A menos de 20 días de su gestión, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cumplió con uno de sus compromisos de campaña, a declarar prácticamente al 100% el abasto de medicamentos en todas las clínicas, centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud en el Estado. Por segunda ocasión, en 17 días, Aureoles Conejo regresó a Tuzantla para supervisar las acciones de mejoramiento al hospital comunitario y constatar que, como comprometió con el presidente municipal Octavio Ocampo Córdoba, se tenga garantizada la dotación de medicinas, principalmente antibióticos, para este nosocomio que atiende, además de la población de Tuzantla, a los habitantes de Tiquicheo, Susupuato y Benito Juárez. El jefe del Ejecutivo Estatal reconoció que la crisis que actualmente vive el sector salud proviene desde el año 2009, en que los recursos federales destinados a este rubro se derivaron a otras partidas, lo que provocó insuficiencia para atender las necesidades de la población en la materia. No obstante, destacó que con la llegada del secretario de Salud, Carlos Aranza, se empezó a poner un orden a esa situación y le instruyó a hacer todo lo posible para cumplir con la entrega de medicamentos en todas las unidades. En ese tenor, el titular de la Secretaría de Salud informó que el pasado 15 de octubre se conformó el Comité Estatal de Farmacia y Terapéutica de los Servicios de Salud de Michoacán, órgano creado para garantizar que esté cumpliendo el compromiso del gobernador de abastecer de manera completa las clínicas, centros de salud y hospitales del estado. Pero además destacó que ya se trabaja para que todos los nosocomios de la Secretaría de Salud cuenten con las y los médicos especialistas que requieren para atender padecimientos más específicos, como es el caso de Tuzantla, que pronto será cubierto con un ginecólogo, un pediatra y un internista. ¡Gracias! ¡Gracias!